En la noche de luna y clave, de Ayamonte hasta Villarreal Sin rumbo por el río, entre sus tiros, una canción viene y va Que la canta María, al querer un andaluz María es la alegría y es la agonía que tiene el sur Que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor Y entre palmas y fandango, la fue enredando, le trastornó el corazón Y en las playas e islas, se perdieron los dos Donde rompen las alas, hunduesó su boca y se entregó Ay, María la Portuguesa, de Ayamonte hasta Faro Se oye este faldo por la taberna De bebé viño amargo, porque canta con tristeza Porque sus ojos cerrados, por un amor desgraciado Por eso canta, por eso pena Fado, porque me faltan sus ojos Fado, me falta su boca Fado, se fue por el río Fado, porque se fue con la sombra Dicen que fue el te quiero De un marinero Razón de su padecer Que una noche en los barcos Del contrabando Al langostino se fue En las sombras del río Un disparo sonó Y de aquel sufrimiento Noció el lamento De esta canción Ay, María la Portuguesa Desde Ayamonte hasta Faro Se oye este faldo por la taberna Donde bebé viño amargo, porque canta con tristeza Porque sus ojos cerrados, por un amor desgraciado Por eso canta, por eso pena Fado, porque me faltan sus ojos Fado, porque me falta su boca Fado, porque se fue por el río Fado, porque se fue con la sombra 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 Y las playas de Allah se perdieron los dos